Tengo licencia a conducir Yo soy Naomi Ramos Está en comisaría, puede preguntar Ah, usted tiene permiso Ok, tranquila, ¿cómo se va? Naomi Ramos Ok, dame verificar la matrícula Disculpa, disculpa Me cago en la pata Jajaja 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 Señorita Naomi Tengo una pregunta para ti, ¿cómo tú llegaste acá? ¿Por qué? Ese es tu vehículo, el de allá, ¿verdad? No sé Yo te vi bajar de ahí ¿Qué qué? Yo te vi bajar de ahí Ah, ¿tú me viste bajar de ese vehículo? Si Ah, pues que bien Ok Jajaja ¿Tú tienes esa vista bien? No, no, yo te vi que estabas ahí pegadito al vehículo, sólo iba para allá Ah, ok Pues si me viste bajando de ese vehículo, checate la vista Ok, perdón Ok, mira donde yo vine Ah, ok, perdón Es que hay tantos vehículos rojos en la ciudad, ¿sabes? Sí, sí, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué me acusa entonces? No, no, eso nada más te pregunto Sí, sí, para que no digas cosas que no son No, no, es que yo informe lo que tú me dijiste ¡No se abocó! No, escucha ahí, me respeto Habla Y ellos me dijeron que tú tenías tu licencia suspendida Y me extraño por eso te pregunto Sí, pero te viste que me viste bajando de ese vehículo Yo te dije que te acercaste al vehículo Si, yo te vi bajar de ahí Ah, tú me viste bajar de ese vehículo Si, o sea, yo te dije que te bajaste Pero no te estoy acusando de que te bajaste directamente No, 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 no No, 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 no Ese era un bochinchero ¿Cómo que tú me viste? Habla Yo quiero que tú hable ¿Por qué tú dijiste? ¿Por qué te estoy hablando? cuando yo te dije con el vehículo y siempre está gritando yo quiero saber diciendo que me viste pegada al vehículo estoy preguntando por qué dijiste que me viste bajarme de ese vehículo pues fue una manera de decir tú te acercaste a él el hospital ábreme para abrir hacia para afuera 4 3 1 Uno Dale, vamos ¡Neme! Dale Corillo, cuénteme, Dago Vamos a ver quién da más La encontraron Bueno, ya hablé con ellos Ok, buenas tardes Este, buenas tardes Sí, como quiera te tengo que dar el ticket Eso, por favor, sálgase el vehículo para yo poder... No, yo no me voy a bajar El ticket Él sabe que se lo doy por aquí, no se preocupe, se lo doy en la ventana Seguro que sí, yo bajo la ventana Gracias ¡Ey, Gal Joel! Sin que se jompa Miren, ya sé, powering es tuyo, oficial Mira, en contra del tránsito, ¡Mira eso! No Duro en contra del tránsito, duro encima la montaña, el helicóptero por ahí jodiendo Eso no tiene que ver Mira, usted va allí y mira bien No en contra del tránsito ¿Estamos bien? Bien, papá, bien ¡No me pongas con cosas! ¡Te van a arrestar! Ya le dije a dos o tres y se ofendió ¿Qué le dijiste? Pues mira, tú bajas al otro viraje de allá Y no estás en contra del tránsito ¿Para él? No me vas a parar, papi Porque yo me voy a las millas de un pedo, oíte, nene ¿Qué pasa? No me van a parar A mí no me van a parar Yo lo siento, a mí no me van a parar ¡A la mamá no me van a parar y voy a llamar a la abogada! ¡Voy a llamar a la abogada! ¡A mí no me van a parar nunca! ¡Abogada, necesito tu ayuda, abogada! ¡A la abogada, contesta! ¡Tú no entiendes! ¡Contesta! ¡Contéstame el teléfono! ¡Contéstame el teléfono! ¡Tú no entiendes! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No frena, no frena, no frena! ¡No frena! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alsa la mano! ¡Alsa la mano! ¡Alsa la mano! ¡No me tires con el teizel! ¡Que alsa la mano! ¡Alsa la mano! ¡No me tires con el teizel! ¡Que alsa la mano! ¡Arrestame! ¡No se mueva! ¡Ya están detrás de mí! ¡Pero párate! ¡No! ¡Párate! ¡Que te van a matar! ¡Aguanta! ¡Es que tengo miedo! ¡Llama a los policías! ¡Que vienen como cuatro! ¡Se volcó uno! ¡Se volcó uno! ¡Se volcó uno! ¡Pérate! ¡Deja a ver si arranca! ¡Deja a ver si... ¡No se volcó! ¡Se volcó! ¡Ayúdeme! 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 ¡Estoy bien desviada! ¡Naomi! ¡Dete! ¡Detete! ¡Detete! ¡Yo voy para allá! ¡Cuidado ahí! ¡Se van a arrestar por puta! ¡Detete! ¡Yo me voy a... ¡Yo voy para comandancia! ¡Mejor! ¡Ok! ¡Fues sigas comandante! ¡Dile que te... ¡Ya te pidas por tu vida! ¡Fue que lo puedes desabar! ¡Y vienen bien agresivos! ¡Vienen bien agresivos! ¡Sí! ¡Llegaste a comandancia! ¡Voy para allá ahora! ¡Vamos! ¡Dale gracias a Dios que este carro corre como ustedes no tienen idea! ¡Estoy bien nervioso! ¡Estoy bien nervioso! ¡Pero ustedes no tienen ni idea de lo nervioso que yo estoy ahora mismito! ¡De verdad! ¡Usted no tienen ni idea de lo nervioso que yo estoy ahora mismito! ¡Porque tengo un helicóptero justamente arriba mío! ¡No tienen idea de lo nervioso que estoy! ¡El helicóptero está por encima! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Vieron el helicóptero! ¡Míralo ahí! Tranquilo mami, tranquila mami Tranquila mami El helicóptero no te va a disparar Tú tranquila Tú estás... Tú estás a la fuga Pero estás en ley ¡Ahí drone! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sanfusaín! ¡Usaimón! ¡Usaimón! ¡Y esa guagua! ¡Cómo corre tanto! ¡Y esa guagua! ¡De dónde salió! ¡Ay! ¡Eso corre demasiado! ¡No, no, 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 No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No frena, no frena No frena ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alsa la mano! ¡Alsa la mano! ¡Alsa la mano! ¡No me tires con el teís el que ha hecho la mano! ¡Alsa la mano! ¡No me tires con el teís el que ha hecho la mano!